Este es mi carro de Guaymas Sonora, lo tenemos modificado, todo es pintura, nos dedicamos a la modificación de carros ahí en Guaymas, aquí está el modelo, este no, no sé, el otro carrito tenemos, así sacamos la foto como ese, todo el carro es de fibra de vidrio, interiores de piel, todo modificado al 100%, este lo que se les ofrezca, ahí estamos, Guaymas Sonora, HC Justo.